Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy domingo veintitrés de junio de dos mil veinticuatro. Comentario inicial. Queridos hermanos, con la más cordial bienvenida le recibimos en la Casa de Dios para celebrar la Sagrada Eucaristía en el decimosegundo domingo del tiempo ordinario. Hoy empezaremos a escuchar algunos milagros de Jesús en el Evangelio de San Marcos. Después de la doctrina vienen las obras de Jesús, sobre todo las obras milagrosas. Así, con palabras y obras va revelando que el reino de Dios, la fuerza salvadora de Dios ya está presente y que está actuando en este mundo. Con la disposición de dejar a Dios actuar en cada uno de nosotros, comencemos la celebración de estos misterios sagrados y nos ponemos de pie para recibir a nuestro sacerdote José Alirio Lagarejo Palomeque, quien nos preside esta Sagrada Eucaristía en este duodécimo domingo del tiempo ordinario. Cantemos todos. Cuando me dieron vamos a la casa del Señor. Ya están visitando nuestros pies con un Sombrales Jerusalén, Jerusalén está buscada como ciudad y compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Ya existirá cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están vistando nuestros pies, los sumbrales Jerusalén. Aleluya, aleluya. El Señor es fuerza para su pueblo. Apoyo y salvación para su ungido. Salva a tu pueblo y bendice tu heredad. Sé su pastor y llévalo siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, la bondad, y la misericordia de Dios nuestro Padre, y de su Hijo Jesucristo, esté y permanezca con todos nosotros. Y con su Espíritu. Amados hermanos, celebremos dignamente esta Sagrada Eucaristía, pidiéndole perdón a nuestro Padre Dios. Yo confieso. Ante Dios Todopoderoso. Ante Dios Todopoderoso. Ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ven piedad de mí. Ven piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ven piedad de mí. Ven piedad, Jesucristo, ten piedad. Ven piedad, ven piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ven piedad de mí. Ven piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ven piedad de mí. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasan los hombres que aman al Señor. gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasan los hombres que aman al Señor. gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasan los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasan los hombres que aman al Señor. gloria a Dios en el Señor. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasan los hombres que aman al Señor. Señor Dios rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Señor Dios en el cielo, en la tierra pasan los hombres que aman al Señor. gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasan los hombres que aman al Señor. Señor, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el Cielo, en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el Cielo, en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Porque sólo tú eres Santo, sólo tú, Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 Oremos. Amén. 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 que existe en el mundo y que a él le ha afectado su propia carne Dios contesta finalmente hoy leemos un breve pasaje de esta respuesta escuchemos del libro de Job el señor habló a Job desde la tormenta quien cerró el mar con una puerta cuando salía impetuoso del seno materno cuando puse nubes por mantillas y nieblas por pañales cuando le impuse un límite con puertas y cerrojos y le dije hasta aquí llegarás y no pasarás aquí se romperá la arrogancia de tus olas palabra de Dios y alabamos señor ante las amenazas del viento y las olas el salmo 106 nos lleva a dejar que prevalezca la confianza en el poder y la bondad de Dios manifestemos esta confianza diciendo todos dar gracias al señor porque es eterna su misericordia entraron en naves por el mar comerciando por las aguas inmensas contemplaron las obras de Dios sus maravillas en el océano dar gracias al señor porque es eterna su misericordia él habló y levantó un viento tormentoso que alzaba las olas a lo alto subían al cielo bajaban al abismo el estómago revuelto por el mar dar gracias al señor porque es eterna su misericordia pero gritaron al señor en su angustia y los arrancó de la tribulación apaciguó la tormenta en suave brisa y enmudecieron las olas del mar dar gracias al señor porque es eterna su misericordia se alegraron de aquella bonanza y él los condujo al ansiado puerto den gracias al señor por su misericordia por las maravillas que hace con los hombres dar gracias al señor porque es eterna su misericordia Pablo reflexiona sobre el cambio que para él ha puesto la fe en Cristo y el que debería representar para todos los cristianos escuchemos estas reflexiones de su segunda carta a los habitantes de Corinto de la segunda carta del apóstol San Pablo a los corintios hermanos nos apremia el amor de Cristo al considerar que si uno murió por todos todos murieron Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para que sí sino para él que murió y resucitó para ellos por tanto no valoremos a nadie según la carne si alguna vez juzgamos a Cristo según la carne ahora ya no el que es de Cristo es una criatura nueva lo antiguo ha pasado lo nuevo ha comenzado palabra de Dios te alabamos Señor aleluya 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 escuchemos a continuación un relato breve pero muy vivo sobre un milagro realizado por Jesús que nos hace examinar nuestro grado de confianza en el poder de Dios cantemos ante él aleluya 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 gloria al Señor Gloria al Señor, aleluya, 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 gracias Señor. Gracias Señor, gracias Señor. De pie por favor y escuchemos atentamente. Un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo, aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamo el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti Señor. Aquel día al atardecer dijo Jesús a sus discípulos, vamos a la otra orilla. Pecando al pueblo se lo llevaron en barca. Como estaban otras barcas, lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa dormido, sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar, silencio, endurece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿por qué tienen miedo? Aún no tienen fe. Se llenaron de miedo y se decían unos a otros. Pero ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Apreciados hermanos. En la primera lectura del libro de Job, se nos habla, el tema de esta lectura es la arrogancia, la prepotencia. Cuando nosotros en la vida, en vez de ser unas personas humildes, de ser sencillas, de buscar ante todo, ayudar, atender la mano al otro, al hermano, al que busca. Porque el que te busca es porque te necesita. Y por ende, necesita algo de ti. Porque para eso te han puesto en cargo, en una tarea específica, para que tú puedas responder. Entonces, no hay necesidad de arrogancia. No hay necesidad de prepotencia. Cuando usted es arrogante, es prepotente, en vez de acoger, usted va a ir aislando. Va desechando a la gente. Y de eso no se trata. Esta palabra hoy nos está hablando para que nosotros podamos pensar. Para que nosotros podamos reflexionar cómo estoy siendo yo y evaluarme en la tarea que tengo en ese cargo que me han puesto allí a desempeñar. Cómo lo estoy haciendo. Hacer una auto evaluación de mi propia vida. Igualmente, si lo hago en mi trabajo, debo hacerlo también en mi hogar, en mi familia. Cómo lo estoy haciendo. Porque muchas veces hay personas que son demasiado arrogantes con su pareja. Bien sea con el hombre, con la mujer, etcétera, etcétera. Y se está viviendo una arrogancia que no va encaminado al servicio de Dios. La invitación que Job está haciendo. Y por eso, en este tiempo, también nosotros, cuando ya, después de haber pasado la etapa del fenómeno del niño. Y nos ha llegado ahora el fenómeno de la niña, donde hay tanta lluvia, donde hay tanta tormenta. Entonces, bien sabemos que la naturaleza sí maneja, por decir algo, lo que es su permente, lo que maneja su arrogancia. Es decir, a ella quien la controla. El único que la controla es Dios. Por eso fue que los discípulos le dijeron a Jesús. ¿No te importa que nos hundamos, que perezcamos? ¿Y qué hizo Jesús? Jesús inmediatamente se increpó. Y de una vez le dijo al viento y al mar y a toda la tormenta, silencio, cállate. Y se silenciaron y se calmó todo. Qué bueno es que nosotros también podamos hacer esa misma palabra a nosotros mismos. De poder yo hacer un alto en el camino. Y hacer ese alto en el camino es para poder cambiar, para poder ser diferente. Y para poder ser más humilde y ser más sencillo. Esas dos palabras son importantes. Humildad y sencillez. Que si no miremos a María, la madre de Jesucristo, el Salvador. Ella, por ser la madre de Jesucristo, el Salvador, un personaje universal. Mundial, un personaje donde todo el mundo lo mira y todo el mundo lo busca. Ella debió haberse sentido muy encobetada y poder entonces, con la arrogancia de la época de la sociedad, haber podido estar allí. Pero no. Ella antes vivió esa humildad y esa sencillez. Vivió el servicio. Tanto fue que en Caná de Galilea, donde le habían invitado a compartir en una boda, ella le dijo a Jesús, hijo, se les acabó el vino. Y Jesús fue fuerte con ella y le dijo, ¿qué tengo yo que ver con eso? Pero ella va y le dice a los servidores, hagan lo que él les diga. ¿Qué hijo será el que no obedece a la madre? Jesús nos da un ejemplo de obediencia a la mamá. Hoy día, cuando ya esa obediencia a papá y mamá se ha cambiado, se ha desperdiciado. ¿Y por qué? Por la arrogancia del ser humano. A veces ni siquiera todavía se han quitado los pañales y ya están con pataletas, ya están arrogantes con papá y mamá. A esos dos seres hay que amarlos, hay que quererlos, hay que respetarlos hoy, mañana y siempre, todos los días de la vida. Cuando nosotros vivimos de esa manera, que respetamos a papá y mamá y respetamos a los mayores, Dios siempre va a estar con nosotros y va a direccionar nuestra vida. Qué bonito es, qué hermoso es que nosotros podamos cumplir a cabalidad esa palabra del Señor. Dejar la arrogancia, buscar entonces la humildad y la sencillez y que la tormenta y que todo vendaval y que todo torbellino pase y no haga daño en nuestra vida personal, social y comunitaria. En el Salmo respondíamos, den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Qué bendición tan grande, dar gracias al Señor porque es buena, dar gracias a Dios, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Ejemplo que cada uno de nosotros debe vivir, debe encarnar en su propio quehacer personal y social y familiar para dar gracias. A ver, la pregunta es hoy día, nosotros, ¿cuándo le damos gracias a papá y mamá? ¿Qué días, qué momentos aprovechamos para darle gracias a Él? Puede ser que ya nuestros padres estén mayores, los tenemos bastante y es un honor, es un orgullo, es una gran bendición cuando nosotros tenemos la oportunidad de poder contar con ese papá y esa mamá de mayor edad, que tengan sus 90, 92, 94, 96, 98, hasta 100 años y están todavía con nosotros. Esa es la bendición más grande que nosotros podemos tener y que le podamos tener ese respeto y ese amor, porque esa es una reliquia que nosotros tenemos ahí en casa. Y por ese motivo, entonces debemos darle gracias a Dios, como decimos en el salto, como respondíamos, dar gracias al Señor porque es bueno, porque solamente por la bondad de Dios tenemos a ese ser, a esa reliquia allí en nosotros, entre nosotros, con nosotros, compartiendo. Y todavía ellos nos dan ejemplo de vida, porque ellos sí viven ese valor del servicio, de la humildad, porque ellos saben aceptar los consejos de nosotros. Ahora se voltean los papeles. Anteriormente nosotros escuchábamos y atendíamos los consejos de ellos, ellos ahora atienden nuestros consejos, pero siempre y cuando esos consejos siempre vayan direccionados por el camino rey, por el camino que es, no por el camino errado o equivocado. Y ellos siempre son la palabra más sabia que nosotros podemos tener en la vida. Siempre tengámoslo presente. Ese papá y esa mamá que tenemos allí, que Dios nos lo ha dado, conservémoslo y hagamos que su palabra sea respetada por donde quiera que vayamos. En la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los corintios. En esta segunda lectura se nos habla de lo que es lo nuevo y de lo que es lo antiguo, lo viejo. Es bueno que nosotros reflexionemos, hagamos un alto en el camino de la vida y poder nosotros a ver qué es lo viejo y qué es lo nuevo. Lo viejo, la arrogancia, las tormentas, los torbellidos, los vendavalas, las papaletas, las santanerías que nosotros muchas veces tenemos en el hogar, en la casa, con el papá, con la mamá, con el hijo, con la hija, con el esposo, con la esposa, con el hermano, con el vecino, con el compañero de trabajo. Abandonemos esa actitud, dejemos que eso cambie y que sea Dios el que pueda direccionar nuestra vida. Entonces vayamos despojándonos del hombre viejo y hagamos que el hombre nuevo se vaya haciendo vida, se vaya haciendo realidad en cada uno de nosotros. Y para nosotros poder hacer que ese hombre nuevo vaya encarnando en nuestra vida, tenemos que cambiar, tenemos que cambiar de actitud. Tenemos que ser unas personas totalmente diferentes, unas personas que nos comprometamos consigo mismos a poder cambiar y que nuestra vida y que nuestra vida sea una vida direccionada por la vida del Evangelio, por la vida de Jesús. Siempre nos va a dar una palabra de ánimo, de fortaleza y nos va a enseñar qué debemos hacer y nos va a direccionar en la vida. Una vez le contaba a un amigo que recién ordenado, yo como sacerdote, una persona se me acercó y me pidió que le confesara. Y resulta que los temas que se manejaron en esa confesión fueron bastante fuertes como para mí. No tenía por decir algo como una idea por donde direccionarle un buen consejo a esa persona. Entonces, a mí lo único que se me ocurrió fue decirle a esa persona, mira, te invito para que después de haber escuchado tus faltas, le oremos al Señor para que sea Él el que nos direccione qué debemos hacer y cuál es la palabra que yo debo decirte para que puedas encaminar tu vida. Y ese amigo se rió de mí porque, pero ¿cómo es posible que yo le diga que vamos a orar? Pues, ¿cómo le parece que efectivamente oramos? Oramos como cinco minutos con esa persona y desde ese momento en adelante comenzó Dios a fluir y a colocar su palabra en mi boca, en mi lengua para que pudiera direccionar a esa persona. Se direccionó, se le dio la solución, salió contenta, feliz y encantada de poder haber recibido ese direccionamiento. A los 15, 20 días nos volvimos a encontrar y me dice, Padre, qué bendición tan grande. Todas las palabras que usted di, que usted me dijo el día tal, eso todo me fue saliendo así y yo estoy extremadamente feliz. Estoy muy agradecido con usted y no sé cómo pagarle. Y le dije yo, en primer lugar, no me tienes que pagar. En segundo lugar, no fui yo quien te direccioné, fue el mismo Dios que te direccionó porque cuando yo te dije que oráramos, era para que Él pusiera su palabra en mi mente, en mi corazón, en mi lengua, para que pudiera dártelo a conocer. Y eso fue lo que pasó. Así que yo no tengo nada que ver, es de Dios, a Él es que le debe dar gracia. Así cumpliendo a cabalidad lo que decimos aquí en este salmo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y que la misericordia de Dios esté siempre con cada uno de nosotros. En el Santo Evangelio. En el Santo Evangelio hice referencia en la primera lectura del libro de Scott cuando hablaba de las tormentas, de los torbellinos, ¿sí? De la arrogancia, cuando dice que los discípulos se fueron a la otra orilla, dejando al pueblo, a la gente a un lado, ¿sí? Y se fueron en una barca. Y en esa barca lo acompañaban, acompañaban los discípulos a Jesús. Y se levantó un torrencial, un vendaval, así como está pasando en estos días que se está levantando tantos torbellinos, tantos vendavales. Y está pasando tanto desastre a nivel natural en nuestra sociedad, en nuestra vida. Y entonces, ¿qué resultó? Cuando sucedió y aconteció, que los discípulos que iban ahí al pie de la barca sintieron miedo. Y ese miedo, entonces, alguien pensó y dijeron, allá está Jesús, está el maestro. Y se fueron, pero lo regañaron, lo despertaron de una forma, podríamos decir, grosera. Y lo regañaron. Y le dijeron, no te importa que nos hundamos, no te importa que fracasemos, que sufraguemos aquí. Y entonces, él se levanta y le dice, ¿por qué tienen miedo? No tema. Y le dice al viento y al mar, cállense. Basta ya. Y al decirle, basta ya y callarse, el viento y el mar se tranquilizan. Ahí es una obra de misericordia, nos decía en el comentario inicial, en ese comentario inicial, nos decía que vamos a comenzar a ver desde el día de hoy una especie de milagro de Jesús. Y aquí encontramos el primero. Donde él está dando una muestra clara y concreta que él es el hijo de Dios. Él es el mismo Dios que está en medio de nosotros. Y que la palabra de él es la que domina a toda la naturaleza, a toda la humanidad. Hermanos, eso es una bendición grande. Jesús le habla al mar, le habla al viento, le habla a la naturaleza y ella se apacipa. Es la palabra, la voz de la palabra, como la palabra tiene poder. Por eso debemos ser muy cuidadosos y especialmente ustedes, padres de familia, deben ser muy cuidadosos al pronunciar una frase, una palabra para con sus hijos. Si ustedes dan a conocer una palabra que es ofensiva y que es dañina, que es maligna a sus hijos, crean que esa palabra se va a hacer realidad. Si ustedes van a dar también una palabra que es positiva, que es una palabra de aliento, de fortaleza, también se va a hacer realidad. Entonces, qué bueno es que siempre salgan palabras afectivas, palabras que nos llenen y que nos animen a salir adelante, pero que no sean palabras destructoras. Las palabras destructoras dañan al ser humano, nos dañan a nosotros a nivel personal, nos dañan a nivel social, nos dañan a nivel familiar, nos dañan a nivel eclesial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a buscar el bienestar ante todo, pero que ese bienestar sea siempre direccionado por el sendero y el camino de Dios. Buscar ese camino de Dios, ¿sí? Y entonces Jesús aquí nos está dando una voz de confianza. No tema. Yo estoy con ustedes. Confíen en mí. Que esa palabra de Jesús confía, que confiemos en Él, se nos haga vida, se nos haga realidad. Y que nosotros le podamos decir hoy, mañana y siempre, todos los días de nuestra vida, Señor, camina siempre con nosotros. Acompáñanos en nuestro caminar. Cuando vayamos por algún lugar y sintamos como que ese miedo solamente es encomendarnos al Señor. En días pasados, estaba en una localidad donde la situación social muy fuerte y que no se podía andar así solo. Y a mí me tocó estar en un lugar y devolverme a otro solo. Y me dijeron, y Padre, ¿y se va a ir? No le da miedo. Yo le dije, no, yo voy con Dios. Dios me acompaña. Dios me lleva. Dios me fortalece. Y efectivamente, yo me fui y Dios me llevó al lugar donde tenía que ir. Me dijeron, Padre, cuando llegue llame para saber que llegó bien. Efectivamente, así lo es. Gloria a Dios. Es que el que anda con Dios, nada le pasa. Y que nosotros, ahí como andaba Jesús con los discípulos, por ello, no te podían temer. Que no temamos. Que seamos amigos de Jesús, amigos de Dios. Y que la vida de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, sea siempre nuestra buena y excelente compañía. Al andar, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hacemos profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre, todo poderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado el tiempo de Poncio Pilato. Dios verdadero, padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Lador de Vida. Que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos nuestras súplicas al Señor. Y a cada una de ellas respondemos diciendo todos. Ven en nuestra ayuda, Señor. Por la Iglesia, el Papa Francisco y sus colaboradores, para que no prime el esfuerzo de los particulares, sino que el proyecto común sea expresión de unidad y testimonio de una misión que llama a poner en el centro a Cristo y no las iniciativas del hombre. Roguemos al Señor. Ven en nuestra ayuda, Señor. Por nuestra Iglesia diosesana, nuestro obispo y el clero diosesano, que fortalecidos en la fe, por la certeza de la presencia del Señor, anuncia sin temor la novedad y la verdad del Evangelio, para que a todos los lugares pueda llegar la palabra de salvación. Roguemos al Señor. Ven en nuestra ayuda, Señor. Por la paz de los pueblos, para que todos aprendamos a vivir en armonía y los gobiernos luchen por erradicar los signos de violencia. Roguemos al Señor. Ven en nuestra ayuda, Señor. Por todos los que sufren en el mundo, para que la fe en Dios Todopoderoso les haga posible una vida más justa y plena. Roguemos al Señor. Ven en nuestra ayuda, Señor. Por nuestros familiares y amigos que en este día cumplen años, Ariel Córdoba, Ariel Córdoba Arango, para que Dios escuche sus súplicas, realice sus deseos y haga que en su tribulación experimenten el gozo de la misericordia divina con todos y cada uno de sus propósitos. Roguemos al Señor. Ven en nuestra ayuda, Señor. Por todas las personas que piden al Señor para sí mismas o para sus seres queridos la sanación de una enfermedad, que se confíen a su misericordia y sepan aceptar lo que el Señor les quiera dar con la certeza de que Él desea solo el bien para cada persona y sabe que es lo mejor para cada uno. Sacerdote Rafael Uribe, sacerdote Sisto Quesada, Carolina Narváez Vázquez, Guadalupe Cacique, Rafael Arteaga, Guiana Yanayane Arteaga Vázquez, Alessandra Acosta, Leonardo de Jesús Narváez, Carmen Elena Roldán Padilla, Camilo Rodríguez, Miguel Ayala, Robeiro Vázquez, Timas, Lagarejo Parra, Fanny Rangel, Termina Rodríguez, Roguemos al Señor. Ven en nuestra ayuda, Señor. Por todos nosotros que este día nos reunimos en torno al alzar del Señor para que el alimento que recibimos nos impulse a vivir a plenitud más cerca de Jesucristo. Por ello, hoy te pedimos que aumentes nuestra fe, te dignes bendecir, proteger, liberar y santificar la vida de tus hijos. familia Montes Calderón, Laura Montes Calderón, William Montes Calderón, Hipólito Montes Robles, familia Calderón Guzmán, Jaime Alejandro Obando Ospina, familia Guzmán Narváez, familia Vázquez Narváez, que se encomiendan a nuestras oraciones cotidianas para que todas sus metas y objetivos trazados a igual que la de cada uno de sus seres queridos sean logrados y te proclamemos, Señor y dueño de nuestras vidas, roguemos al Señor. Ven en nuestra ayuda, Señor. Tú, que eres el juez de vivos y muertos, otorga a los difuntos que creyeron en ti la remisión de todas sus culpas, ya que los has llamado a cada uno de tus hijos, hermanos, familiares, padres y abuelos. A tu santo reino, te pedimos por nuestros hermanos y familiares difuntos. Todos los fieles difuntos, todos los fieles difuntos y en especial aquellos que se encuentran juzgando penas para que los lleves al regazo de la mansión eterna que tienes preparado para cada uno de los que cumplen tu santa voluntad. Te pedimos, Padre, que a nosotros, que aún peregrinamos en este mundo, danos un lugar junto a ellos en tu santo reino el día de que tú nos llamas, nos llames a compartir en la casa de tu morada eterna. Roguemos al Señor. Ven en nuestra ayuda, Señor. Recibe, Padre santo, las súplicas que te presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Presentemos al Señor los dones de pan y vino, fruto del trabajo del hombre y que se convertirán en nuestro alimento que da vida eterna. Te presentamos en vivo y en pan, bendito serás por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, bendito serás por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, que el vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos en vivo y en pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. Hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestros bienes de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, este santo sacrificio de reconciliación y alabanza para que, purificados por su poder, te agrademos con la ofrenda de nuestro amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él, con su nacimiento, restauró nuestra naturaleza caída. Con su muerte, destruyó nuestro pecado. Al resucitar, nos dio nueva vida. Y en su ascensión, nos abrió el camino de tu reino. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y todos los santos, te cantamos el himno de alabanza, cantando sin cesar, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Santo es el Señor. Él es que doy la tierra, que estamos bien. Él es que doy la tierra, ¡Hosana, Hosana, Hosana! ¡Hosana, Hosana! Los ángeles que abanjan! ¡Hosana, Hosana! ¡Hosana! ¡Hosana! Cantemos a Dios! ¡Hosana, Hosana! ¡Hosana, Hosana! que descansen, oh santa, oh santa, oh santa, cantemos a Dios. Santo, eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tono un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre, de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios, porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dándote gracia, Él lo partió y lo dio a sus amigos discípulos diciendo, Tomad y comed y todo de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomaste cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus amigos discípulos diciendo, Tomad y bebé de todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y sano. Dirige mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Cristo tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, los apóstoles y los mártires. Y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima y reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad, a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestros obispos, Víctor Manuel Ochoa Cadavid y Egar de Jesús García Gil, al orden episcopal, a los premíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado este día en tu presencia, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos que andan dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, para que tú los recibas en tu santo reino, Santos Palomeque González, Huisto Mena Ortiz, Cecilia Morales Restrego, Mari Vargas, todos los fieles difuntos y aquellos que se encuentran purgando penas, para que tú los recibas en tu santo reino y les permitas contemplar la luz de tu reino, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los fieles. Por él, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Cristo Jesús, nos atrevemos todos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu bondad y misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el reino y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz le doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté y permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos nos damos el saludo de la paz, que imparto la bendición de Dios Padre, y Espíritu Santo como signo de paz. Amén. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que impitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que impitas el pecado del mundo. Señor Jesucristo, que impitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que impitas el pecado del mundo. Este es Cristo, el Cordero de Dios, Él nos quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de su cuerpo y de su sangre, Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos guarden para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venida al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Un día al atardecer dijo Jesús a sus discípulos. Vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en la barca. Como estaba, otras barcas que lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole, maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago, silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros, pero ¿quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. En el camino de nuestra vida, peregrinos hacia el cielo, necesitamos la fortaleza del alimento que Dios nos ofrece en cada Eucaristía. Comulguemos con fe el pan que nos prepara para seguir el camino sin desfallecer. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Los ojos de todos te están aguardando, Señor. Tú les das la comida a su tiempo. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Es Jesús, es Jesús, y así hambre que nos guía con su luz. Quien es este que a los mares obedece, quien es este que a los mundos hace hablar, quien es este que no pasa la herida, y pecados con su muerte perdonó. Es Jesús, es Jesús, y así hambre que nos guía con su luz. Es Jesús, es Jesús, y así hambre que nos guía con su luz. Quien es este que murió en un madero, quien es este que la vida recobró, quien es este que nos da la caricia, y a los hombres de la iglesia conmigo. Es Jesús, es Jesús, y así hambre que nos guía con su luz. Es Jesús, es Jesús, y así hambre que nos guía con su luz. Quien es este que a nosotros ha llegado, quien es este salvador y redentor. Quien es este que su espíritu nos deja, y transforma nuestra vida con su amor. Es Jesús, es Jesús, y así hambre que nos guía con su luz. Es Jesús, es Jesús, y así hambre que nos guía con su luz. ¡Aleluya! 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 Yo soy el buen pastor. Yo doy mi vida por las ovejas, dice el Señor. ¡Aleluya! 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 Renovados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, imploramos de tu bondad, Señor, que cuanto celebramos en cada sagrada Eucaristía, sea para nosotros prenda de salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Alabemos, bendigamos y glorifiquemos a nuestro Padre Dios, cantando con María, nuestra madre. Era como la mañana Y con ella amanecía Ese sol que añiraba En sus brazos se dormía Ella es, ella es Ella es María Ella es, ella es, ella es, ella es María Luego de su vida muerte Ese hijo que llamaba Llegó en silencio al mundo La verdad de sus palabras Ella es, ella es, ella es, ella es María Ella es, ella es, ella es, ella es María No tiene rival Su dominio es indiscutible Y así lo expresa el libro de Job El Evangelio de San Marcos Desde la certeza de que Jesús es Dios Lo muestra calmando la tempestad Que amenazaba las vidas Y la fe de los discípulos Esa fe en Dios Todopoderoso Provoca el cambio de vida Del que nos habla San Pablo Ahora más que nunca Al retirarnos a nuestros hogares Llevamos ese compromiso De anunciar la fe Y la buena nueva de salvación Especialmente a aquellos Que más alejados están de Dios Dios Padre de bondad y misericordia Derrama tu gracia de bendición De sanación y liberación Sobre todo si cada uno de nuestros hermanos enfermos Y especialmente los que en este día Imploran tu gracia de bendición y sanación Para que cures cada una de sus enfermedades Y te pido Padre Que a todos los que en este día Tú le estás regalando un año más de vida Tú les bendiga, les proteja Les libre de todo mal y peligro Y a los que hemos participado De esta Sagrada Eucaristía presencial O virtualmente Bendícenos y santifícanos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Feliz día para todos Un abrazo grande Bendición Gracias